¡Oh, oh, oh! 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 Música ¡Oh, oh, 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 oh! Con el encargo a mi padre Que no me entierre sagrado En tierra, en tierra, en tierra bruta Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio Por la crianza que me dio Los tres caballos que tengo Ahí se lo dejo Ahí se lo dejo a los pobres En la estrella del oriente Eso les puede pasar A un hijo de... Eso debía ser Eso debía ser ¡Sup!